El cambio climático es una de las más grandes amenazas y desafíos que vivimos en nuestro siglo. De hecho, el cambio climático amenaza con hacer retroceder los grandes avances que hubo en la medicina de los últimos 50 años. Esto es porque es una amenaza que trae aparejados enfermedades emergentes y por vectores, estrés por calor, alergias, asma, cáncer y un montón de enfermedades que vienen aparejadas con todos los desastres y catástrofes naturales como pueden ser vientos huracanados, inundaciones o incendios. Desde los hospitales tenemos la fuerte creencia que somos los que debemos ejercer un rol de modelo ante la comunidad. Muchas veces los hospitales usan gran cantidad de energía y de recursos por lo cual tienen que ser los pioneros. Nosotros pertenecemos a un hospital que pertenece a una coalición mundial de hospitales verdes y saludables. Pero esto no es suficiente. Lo más importante es poder aportar desde casa. ¿Cómo? Disminuyendo el uso de agua potable, bajando el consumo de energía y mejorando la segregación de residuos. Si ustedes tienen dudas, pueden visitar el micrositio dentro de la página del hospital o consultar a Toxicología para más información. ¡Gracias! ¡Gracias!